Personalidades que trabajan para transformar la realidad en que vivimos Contacto claro, responsabilidad social, sin fronteras, en el mundo de hoy Tienes la oportunidad de tener gente que trabaja contigo y no te das cuenta de lo que significa y lo que puede ser por ellos Y luego eso se multiplica a lo largo de lo que uno va haciendo en su vida En la universidad, los compañeros, los profesores, los trabajadores Toda la comunidad para la discusión universitaria Pues forma parte en una menor o mayor medida de la responsabilidad social con la que tenemos que actuar Y no se trata de que si uno tiene mucho o poco Sino se trata de que es una actitud, es una forma de vida Y creo que la debemos de practicar a lo largo y a lo largo de nuestras posibilidades Claramente en la medida que avanzando la vida y uno va adquiriendo más responsabilidades en su trabajo O en las diferentes áreas en las que uno se desarrolla profesionalmente Pues esto se multiplica porque los puntos de contacto se van haciendo cada día más Entonces por supuesto, no nada más se puede, sino se debe Es una actitud, es una forma de ver la vida En donde privilegiamos los valores y el respeto a la comunidad y el respeto a los demás Como parte misma de nuestra esencia Bueno, las empresas hoy en día es una fuente de generación de empleos importante Una fuente de generación de recesos importante Y como comentaba hace un momento, la dispersión o las facetas que tiene uno en la vida empresarial Pues nos convierte en ser actores de la responsabilidad social Y hay una necesidad enorme, particularmente en nuestro país De contribuir mucho más activamente en la responsabilidad social Creo que ha habido avances muy significativos Pero todavía nos queda hacia adelante un enorme camino por recorrer Sobre todo para transmitir ese cambio de actitud, ese concepto de responsabilidad social Algunos lo pueden entender como caridad Nada que ver con caridad Tiene que ver con una acción, una forma de interrelación Una forma de invertir el tiempo que cada uno de nosotros tenemos En cómo podemos trascender en la vida de los demás Y en una empresa en donde tienes tantos mundos diferentes Y tienes mundos que empiezas por tus empleados y profesionales que trabajan en la empresa Puede tener dos, puede tener dos mil o veinte mil Pero también tiene que ver con los proveedores Tiene que ver con los clientes Y con diferentes ámbitos en donde desarrolla la actividad de cualquier empresa En cada uno de esos ámbitos hay una oportunidad Sin lugar a dudas de responsabilidad social Y una obligación, me atrevo a decir De cara a lo que todos queremos construir Que es un México me conviene Sí, creo que la parte más retadora es cuando ya llegas a una empresa Y no se respira esa actitud O ese ADN con el que llegan los diferentes funcionarios empleados Que fueron parte de una empresa Yo me regreso a lo más esencial Para no dejar de constar tu pregunta Y lo más esencial es que esto nace en el seno familiar Si uno ve en la familia El compromiso de aportar a los demás Y compartir con los demás Parte de las oportunidades que nos va dando la vida Insisto, pocas o muchas Siempre hay algo que compartir Uno ya llega con esa responsabilidad O con ese ADN O con esa actitud de cara a seguir Derramando y compartiendo Este sentido de responsabilidad hacia los demás Cuando uno llega a una empresa Uno empieza en los rangos de la empresa Pues desde entonces uno tiene que Se hace mucho más fácil si ya vienes con ese bagaje De sentibilidad hacia lo que pasa en tu alrededor Yo creo que es muy valioso Porque si bien es una parte de la agenda De cualquier discusión La responsabilidad social como una necesidad de las empresas El organizarlo El tener una metodología El ordenarlo Creo que es indispensable para poder llevar Todos estos muy buenos pensamientos De los dichos a los hechos Pues me da la impresión Que esto es un extraordinario esfuerzo Que no se va a ver reflejado En forma inmediata Es un esfuerzo de sembrar Como es la responsabilidad social Y de que se institucionalice Entonces desde el mundo de vida empresarial Vemos con extraordinarios ojos Y con mucha simpatía Que la universidad en agua Que esté esforzándose En hacer Valga la realidad De este esfuerzo Un esfuerzo institucionalizado Un esfuerzo que nos haga Las empresas acudir Y a las entidades Organizaciones Asociaciones Ver esto como un reforzamiento Que nos permita hacer las cosas mucho mejor Sobre todo ejecutar mucho mejor No nada más que se quede En las muy buenas situaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video